Según los cálculos de José Antonio del Busto, Tupac Yupanqui nació cerca de 1440. Está claro que su lugar de nacimiento fue Cusco y que su madre era la Coya Mamanahuarque. Eventualmente, él tomaría la aposta del gobierno inca de parte de su padre Pachacútec, pero no fue la primera opción. Antes de él, estaba nombrado sucesor su hermano mayor llamado Amaru Yupanqui, quien participó de algunas campañas militares por el Coyasuyo, pero denotaría mejores habilidades para la administración y la hacienda que para la guerra, de modo que eventualmente Pachacútec lo desplazaría para dar cabida a Tupac Yupanqui. Durante el gobierno de Pachacútec, el joven Tupac participará como general de guerra en su primera campaña militar por el Chinchaysuyo. Le acompañarán y guiarán su experimentado Tío, Yamqui Yupanqui y otros generales incas como Tilca Yupanqui. Los cronistas han sido prolijos en narrar la ruta de esta primera gran campaña. Comenzaría por el oeste y luego por el norte, donde se efectuarán visitas pacíficas a territorios ya dominados por su padre, como por ejemplo Jauja y Tarma. Probablemente, en estas visitas también se reclutaron ejércitos para el enfrentamiento con las grandes naciones de Chinchaysuyo. Efectuaron conquistas menores en el camino para luego toparse con el primer formidable rival, los Chachapoyas. Más que una nación única, los Chachapoyas son una confederación de varios curacazgos independientes, pero con los mismos patrones culturales. Es posible que décadas o siglos atrás, antes del arribo de los incas, hayan formado una nación consolidada, porque si bien son independientes, comparten los mismos patrones culturales y hasta hablan la misma lengua, llamada Chacha. Los Chachapoyas son famosos por sus elaborados sarcófagos, su estética arquitectura, sus hechiceros y su vocación guerrera. Su arma predirecta, la onda, es también una prenda de vestir que llevarán en la cabeza siempre consigo. Ante la amenaza en común, los pueblos chachapoyanos se han unido bajo el liderazgo del jefe guerrero llamado Chuquisota. Los enfrentamientos se darán muchas veces en sus altivas ciudades que usarán como fortalezas. La más memorable de ellas es Piajalca. Tras duros enfrentamientos, el ejército inca triunfa y se apropian de gran parte de estos curacazgos a los que unirán bajo un único aparato estatal. El jefe de la confederación, Chuquisota, es apresado y desfilará hacia el Cusco junto con el botín de la conquista. La anexión de los Chachapoyas al Tahuantinsuyo traerá paz entre sus curacazgos, que ocasionalmente luchaban entre sí, pero con la paz también vendrán las imposiciones. Muchos Chachapoyas serán deportados a rincones lejanos de sus pueblos natales. Esta práctica forma parte del programa de mitmas que fomentan los incas y que consiste en la deportación masiva de grandes grupos humanos a regiones de climas similares a las de su origen. El sistema de mitmas permite el debilitamiento de las naciones conquistadas y hace menos probable las rebeliones. También sirve como control demográfico porque muchas veces se transfieren al yus enteros de una zona muy densamente poblada a otra que es más deshabitada. Además, también sirve para la difusión de las tecnologías agrarias y cultivos entre zonas o climas parecidos. Muchos Chachapoyas mitimaes serán forzados a habitar poblados cercanos a Cusco y desde allí, muchas décadas después lucharán por el bando español en los tiempos de la rebelión de Manco Inca. Otra de las imposiciones de los incas, en particular de Tupac Yupanqui, es la del culto solar y de Huacas Incas. En todas sus conquistas hará énfasis en la construcción de templos y ajyahuasis. Parte de los tributos impuestos a las naciones sometidas será la entrega de alguna de sus niñas más hermosas para que pasen a la sagrada institución del ajyahuasi, que formará mujeres consagradas al culto solar y algunas de ellas serán usadas como esposas que los incas distribuirán entre los nobles locales o extranjeros con los que quieran congraciarse. Muchas mujeres Chachapoyas pasarán a formar parte de esta institución. Tras la conquista Chachapoya, Tupac Yupanqui y los ejércitos que acompaña se dirigen más al norte, junto con Yamqui Yupanqui y otros generales de guerra. Conquistan a los Pocamoros, del actual Jaén, Perú, luego a los Paltas, del actual Ecuador y después a los Huancavilcas del mismo país. De allí, Tupac Yupanqui y los otros generales se disponen a conquistar a la gran nación de los cañaris. Envían las primeras embajadas con regalos e invitaciones para su anexión pacífica al Tahuantinsuyo, pero los jefes cañaris no aceptan. Al igual que los Chachapoyas, los cañaris son conocidos por su habilidad como guerreros. Para hacer frente a los incas, han designado como líderes a Pizar Capac, Chica Capac y Cañar Capac. También cuentan con el apoyo de Piyahuaso, cinchi de los quiteños. Los cañaris se defienden bien, pero son vencidos. Una vez que los cañaris son derrotados, los incas construirán importantes fortalezas y centros logísticos militares en sus territorios. Los cañaris sufrirán un destino parecido al de los Chachapoyas. Muchos de sus habitantes serán deportados y se les impondrá la religión y los tributos incas. También recibirán en sus terrenos mitmas provenientes de Cusco, quienes contribuirán con su quechuización. Tupaj Upanqui ordenará transformar Guapondelic, una de las principales ciudades cañari, en una auténtica ciudad al estilo cusqueño inca. Hará erigir en ella palacios, plazas, templos e incluso quechuizará su nombre y pasará a llamarse Tumebamba. Es allí donde nacerá su hijo Titucusi Hualpa, nombre primigenio de quien se convertirá luego en Huayna Capac. Una suerte parecida correrá Quito, que recibirán muchos incas nobles desde el mismo Cusco y montarán encima una ciudad inca planificada con templos y palacios. Luego de esta campaña, el ejército inca y sus líderes, incluyendo el mismo Tupaj Upanqui, viajarán esta vez hacia las naciones costeñas del Ecuador y las conquistarán para quedarse con el control de sus valiosas rutas comerciales y recursos naturales, como la sal o las conchas muyu, que son usadas como ofrendas muy valiosas porque son consideradas sagradas. Los controles estatales incas lo pretenden controlar todo, incluso la información. Cada vez que anexan un nuevo territorio, se esmeran en conocer la procedencia de los recursos naturales que traen los viajeros a sus dominios. Es precisamente así que en Manta averiguan por medio de unos navegantes que en lo profundo del océano existe un par de islas que despertarán la curiosidad de Tupaj Upanqui. Se trata de las islas Ninachumbi y Aguachumbi, a las que visitará con una importante flota de incas orejones y navegantes manteños. Este misterioso viaje marítimo ha sido analizado en un anterior video de Hanan, cuyo enlace dejo en la descripción. En esta misma campaña del Chinchaisuyo es que los incas se disponen a conquistar Chimú. Chimú es la nación más amplia y antigua y vigente de ese periodo. Domina la costa desde Tumbes hasta Carabahillo, al norte de la actual Lima. Han conseguido dominar muchos valles costeros y construir ciudades prósperas en medio del desierto a través de la manipulación de ríos y la planificación urbana. Su principal proeza es Chimur, su capital, que actualmente conocemos como Chanchan y que está muy cerca de la actual ciudad de Trujillo. Allí vive su gobernante, Michankaman, el décimo de una dinastía y un soberano cuyas prendas están ricamente adornadas de plata y de oro. Los Chimúes son famosos por sus impresionantes obras metalúrgicas. Sus artesanos dominan el oro y la plata porque han heredado siglos de conocimientos y técnicas provenientes desde sus antepasados Mochica, desde hace más de mil años. Cuando llegan las embajadas de Tupac Yupanqui, Michankaman niega su anexión pacífica al Tahuantinsuyo y se prepara para la guerra. Convocará ejércitos de diversas partes de su dominio y hará frente a los Incas. La primera gran batalla se dará en Paramonga y aunque el ejército de Michankaman sufre grandes bajas, consiguen repeler al ejército Inca, que también es apoyado por refuerzos Ishma, que han decidido apoyar a los cusqueños desde la actual Lima debido a sus antiguas disputas con los Chimúes. El ejército Inca requerirá refuerzos si quiere vencer a los Chimúes. Tupac Yupanqui pedirá 20 mil soldados a su padre Pachacútec para que se los envíe desde Cusco. El refrescado ejército acudirá al llamado y con ellos podrán aplastar las defensas Chimúes hasta situarlos en su propia capital. Los grandes paredones de Chimor son una defensa inexpugnable para la urbe y sus palacios interiores, pero no protegen las zonas agrícolas de su alrededor y además sigue dependiendo del suministro de agua que proviene de acueductos exteriores que los Incas se encargan de cortar. Asfixiados por la escasez de suministros y amedrentados por el renovado ejército Inca Michankaman, el Chimú Cápac, como le conocen los Incas, se rendirá pronto y entregará lo que queda de sus dominios de forma pacífica. Los Incas lo conducirán a Cusco para llevarlo ante Pachacútec y debido a su rendición será tratado con bondad. Incluso le darán de regalo una arya cusqueña y le permitirán ser curaca de sus antiguos dominios, aunque siempre bajo la autoridad y vigilancia de los Incas. Mientras que Tupac Yupanqui viva, las relaciones con la nación Chimú serán estables, pero durante el gobierno de su hijo Huayna Capac se rebelarán y serán cruelmente castigados al punto que se les prohibirá en adelante tener ejércitos y portar armas. Tras su anexión semiforzosa al Tahuantinsuyo, los Chimúes son obligados a enviar una delegación de metalurgistas a Cusco, donde trabajarán para la nobleza cusqueña y para los templos de la capital. También deberán asimilar la adoración al sol y por encima de su principal deidad, la luna, a la que denominan Xi'an. El regreso de Tupac Yupanqui y los demás generales de esta campaña fue en extremo rico en botín material y de prisioneros. Es tras esta triunfal campaña que Pachacútec decide nombrar sucesor a alguien más que a Maru Yupanqui. Según Juan de Betanzos, la primera opción de Pachacútec luego de desplazar a Maru Yupanqui fue Yamki Yupanqui, uno de los generales de esta épica campaña. Pero será el mismo Yamki quien sugerirá dar la borla a Tupac Yupanqui, porque este era mucho más joven y tenía un futuro mucho más prometedor. Mientras que esta primera campaña de Tupac Yupanqui se daba en el Chichayzuyo, en Cusco hubo una considerable escasez de lluvias que complicó los suministros de alimentos y la economía de la capital inca y sus alrededores. No obstante, la vocación agraria y administrativa de Maru Yupanqui pudo menguar esta difícil situación porque tuvo suficientes provisiones para repartirlas solidariamente a los ciudadanos más afectados. Este acto hará que Maru Yupanqui se gane el cariño de los pobladores y la confianza de Tupac Yupanqui. En un futuro, Maru Yupanqui se encargará del gobierno de la ciudad cada vez que Tupac se ausente en sus futuras campañas militares. El regreso de esta gran campaña militar también trajo un momento muy icónico en la historia inca. Tupac Yupanqui ha traído a su hijo predilecto, el futuro Huayna Capac, y se lo presenta al anciano Pachacútec. Este instante es único en la historia inca porque los tres zapahincas más recordados y victoriosos de la historia coincideran en tiempo y lugar. No queda claro en qué momento conquistó Tupac Yupanqui y las etnias Ishma, guardianes del milenario templo de Pachacamac, pero muy probablemente fue pacífica y personalmente creo que fue tras la buena experiencia del ataque en conjunto a los chimúes. Lo que sí está claro es la veneración y respeto que Tupac Yupanqui tendrá hacia el famoso oráculo. No alterará su espacio y respetará al ídolo, pero sí elegirá un Ahyawasi y un templo al sol dentro de la sacra ciudad. Es probable también que luego de anexar Ishma haya procedido a la conquista de los valles de la costa sur peruana, destacando los valles de la nación de Huarcos y la actual Luna Huana. Según Pedro Cieza de León, Tupac Yupanqui ordenará la construcción de una ciudad réplica de Cusco en las sierras cercanas a este valle. Hay indicios para creer que las ruinas que hoy conocemos como Incahuasi correspondan a esta réplica de Cusco del siglo XV. Es aproximadamente por esos años que Pachacútec fallece de vejez, pasando así a Tupac Yupanqui el título de Zapa Inca. Ya nombrado, Tupac Yupanqui se dispone a liderar la conquista de los antis, que son las etnias de la selva alta al oriente de Cusco. Esta región es de particular interés inca porque a través del comercio siempre ha proveído a Cusco de exóticas mercancías como las hojas de coca o las coloridas plumas, pero esta vez los incas ambicionan el pleno dominio de la zona. La geografía y las enfermedades dificultarán el avance de las tropas de Tupac Yupanqui, pero eventualmente consiguen conquistarlos etnia tras etnia. En esta campaña se hará famoso el general Otorongo Achachi, quien llevará ese apelativo tras haber matado a un otorongo que le quiso atacar en una misión de reconocimiento en plena selva. La campaña debe haber sido particularmente dificultosa, al punto que un koya llevó a su región la noticia de que Tupac Yupanqui había perecido allí, suscitando así el alzamiento de los koyas suyo, que en su momento habrían sido conquistados por orden de Pachacútec. Tupac Yupanqui dejará a su hermano Otorongo Achachi a cargo de continuar la campaña del antisuyo y él se encargará de apaciguar la rebelión sureña. Los koyas se fortificarán en Pucará y Asillo, pero el ejército de Tupac Yupanqui es implacable. Conseguirá desarticularlos y capturará a los líderes insurgentes, que serán cruelmente ejecutados y de sus pieles confeccionarán tambores de guerra. Tras apaciguar estos territorios, Tupac Yupanqui decide ir más al sur e iniciará una segunda campaña épica. Avanzará por el actual sur de Bolivia, donde anexará varias naciones incluyendo a los porcos, dueños de abundantes minas de plata, y en cuya nación se fundará, casi un siglo después, la Villa Imperial de Potosí, hogar de una de las minas de plata más prósperas de toda la historia y que será prolijamente explotada por el Virreinato de España por más de 100 años. Luego de los porcos, los incas conquistarán a los charcas, a los yaquitas, a los tucumán en el actual Argentina y a los copiapó en el actual Chile. En esta región en particular, los incas tratarán de extender sus dominios hasta el extremo austral. Derrotarán a los jefes mapuches, cuyos cargos son conocidos como michimalongo y tangalongo. Consiguen anexarlos al Tahuantinsuyo, pero tras ir más al sur del río Maule, serán vencidos por los araucanos, quienes generarán importantes bajas, especialmente entre los orejones cusqueños. Los incas no insistirán y fijarán el límite definitivo de sus dominios en el río Maule y emprenderán su retorno al Cusco luego de haber instaurado el culto solar y haber dispuesto a orejones como gobernantes de estas provincias. Antes de llegar a Cusco con los magníficos botines de esta campaña, Tupac Yupanqui se reúne con Otorron Cachachi. El eximio general ha estado esperando a un pau cartambo junto con su ejército y el botín de su exitosa campaña en el antisuyo. Este será un segundo ingreso triunfal con abundante botín y prisioneros de guerra. Luego de estas épicas campañas, Tupac Yupanqui dejará las conquistas y solo se limitará a visitar algunos dominios, como por ejemplo las regiones Chachapoyas, a las que vuelve luego de muchos años. También dedicará tiempo a efectuar obras en Cusco, destacando entre ellas la continuación de la construcción de Sacsayhuaman. Esta mega obra que había iniciado su padre fue terminada en su gobierno y al día de hoy solo se aprecia los cimientos y una parte de lo que fue porque tras la rebelión de Banco Inca en 1536 será desmontada para que sus bloques de piedra formen los edificios españoles que hoy vemos en Cusco. Tupac Yupanqui se esforzó mucho en instaurar el culto solar en los rincones del Tahuantinsuyo. Entre otras de sus obras importantes está el Ajayahuasi de la Isla del Sol, en pleno lago Titicaca. Por los cronistas, también sabemos que implantó un programa de urbanización forzosa para aquellos señoríos cuyos habitantes se asentaban en cuevas o en la ladera de los cerros. Su colla o esposa principal fue Mamaogyo, homónima de la principal esposa del fundador ancestral inca. Era hermana suya de padre y madre y se casaron en cuanto fue nombrado Zapa Inca, quebrando así, según Bernabé Cobo, una antigua prohibición inca de adquirir matrimonio entre hermanos de padre y madre. Esta mujer fue muy reverenciada y querida en el Tahuantinsuyo y sabemos también que su hijo Huayna Capac le tuvo particular devoción aún después de que ella muriese. Otra de las principales obras de Tupac Yupanqui fue el conjunto de palacios de descanso para él y su panaca que erigió en Chincheros, a pocos kilómetros de Cusco. Es precisamente allí donde el Zapa Inca fallecerá ya de mayor como producto de una enfermedad. Aunque Martín de Murúa revela que en su momento hubo acusaciones de envenenamiento a una de las esposas secundarias. Su cuerpo fue momificado y conservado por su panaca hasta la guerra fratricida, cuando los generales Kis Kis y Chalcochima tomaron Cusco a fines de 1532 o inicios de 1533. Dieron rienda suelta a que sus ejércitos norteños tomaran el Malki de Tupac Yupanqui y lo quemaran como represalia de sus viejas rencillas. Lo último que sabemos de él es que las cenizas de su cuerpo fueron recogidas por su panaca y conservadas en una pequeña tinaja que los extirpadores de idolatridas españoles hallaron en Calispuquio.